Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a los compañeros y las compañeras del Frente Cívico por poder participar en este acto y además por poder hacerlo en un auditorio que lleva un nombre que creo que no se nos debe olvidar, que es el de Marcelino Camacho, que es un ejemplo de algo que yo creo que ahora toca hacer y toca hacer mucho. Gracias. No podemos caracterizar a grandes rasgos la situación a la que nos enfrentamos, él hablaba de una situación de emergencia social, Ginés antes también mencionaba que nos encontramos ante una situación de violación sistemática de los derechos humanos y yo creo que eso, al final como es algo que estamos sufriendo todos y todas, no hacen falta grandes palabras para expresarlo, eso es todas las personas que no están pudiendo pagar el gas en sus casas y tener calefacción porque no llegan a fin de mes, que llevan más de dos años y más de tres años en paro, que sus hijos y sus hijas no tienen acceso a una educación de calidad, los miles y millones de jóvenes que nos estamos viendo expulsados no solamente desde que nacemos de un sistema educativo de calidad, sino que es que ya directamente del acceso a la universidad por unas tasas universitarias absolutamente abusivas, de los compañeros y compañeras que no tienen acceso a la salud por el hecho de no tener un pasaporte o de no tener unos papeles que nos imponen no sé qué burocracias en regla y que además les meten en centros de internamiento para extranjeros y con verdaderas torturas les expulsan de este país sin que nadie diga nada más que nosotros y nosotras y que lo intentan ocultar. Lo claro que está el transporte, la dificultad que tenemos para hacer efectivo nuestro derecho al trabajo, que es que parece que solamente es un deber y no, es un derecho, trabajar es un derecho de todos y de todas. El derecho a la vivienda, lo vemos en la plataforma de afectados por la hipoteca, miles de compañeros que no están pudiendo hacer frente al pago de las hipotecas, pero no solo eso, en Madrid estamos trabajando también en la plataforma de afectados por la vivienda pública y social. Un montón de familias que se les asignó una vivienda de especial necesidad y que como ahora el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo quieren vender y lo están vendiendo de hecho a los fondos buitre, les ponen unos alquileres que pueden llegar a los 500 y a los 600 euros y cuando no los pagan, les expulsan de sus casas con la mayor violencia que se puede imaginar. Y los últimos casos que hemos visto de desahucios aquí en Madrid han sido la mayoría de vivienda pública. Todos los compañeros y compañeras que tienen algún tipo de discapacidad reconocida y no tienen ningún tipo de ayudas, ni ellos ni sus familias, y que no tienen ningún acceso a la vida digna, o sea, podría seguir enumerando situaciones por las cuales hablamos de violación sistemática de los derechos humanos. Creo que, siento si me dejo alguna, pero la intención no es dejarla, sino poder avanzar e intentar expresar que son todos los ámbitos, todos los pilares que sustentan la vida digna los que ahora mismo están siendo atacados. Y además, en una situación muy concreta, y es que parece, nos quieren decir, que esto es una situación natural, es el orden natural de las cosas. O sea, hay mar, hay playa, hay montañas y también hay pobres en este mundo. Y resulta que no. Que nosotros ya sabemos que no es normal que mientras en este país, según datos de Caritas, que no son sospechosos y sospechosas de ser la izquierda más radical, hay uno de cada cuatro personas en este país que está viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y mientras tanto, en el 2013, las empresas del IBEX 35 han acumulado unos beneficios de más de 20.000 millones de euros. Más de 20.000 millones de euros. Esto se llama injusticia. Esto se llama injusticia. Y se llama sistema capitalista. Y eso es lo que queremos cambiar. Y hay una cosa que en la plataforma de efectos por la hipoteca hemos empezado a hacer hace un tiempito, supongo que habréis visto ya la campaña Juicio y Castigo, que nos parece muy importante en este momento. Y es señalar a los culpables. Y a las culpables. Basta ya de hablar de los mercados como si fuese una cosa que pasa y que nadie puede controlar. Y que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No, no. Estas personas que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos tienen nombres y apellidos. Y se llaman Emilio Botín, Isidro Fainé, Francisco González, Blesa, Rato, etc. Queremos ponerles nombres y apellidos. Y queremos que sepan que vamos a por ellos. No porque les tengamos mala tirria o por acritud. Vamos a por ellos porque nosotros y nosotras queremos nuestra vida digna y sabemos que son ellos y ellas los que nos lo están negando. Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que empieza a ser muy importante. Que saquemos sus caras y que nadie en este país que esté sufriendo las consecuencias de este sistema injusto no conozca esos nombres y esos apellidos y tenga la voluntad firme de que las cosas cambien. Frente a esta situación que hemos descrito, yo creo que las marchas, hay otras muchas actividades, pero creo que las marchas representan especialmente bien esa voluntad unitaria de todos y todas los desposeídos y las desposeídas de este país por luchar por la vida digna. Yo creo que eso es la gran grandeza, valga la redundancia, de las marchas de la dignidad del 22 de marzo. Que estamos luchando por volver a tener derechos y que esos derechos no sean mercancías. Y hay unos cuantos mensajes que yo creo que les tenemos que mandar a esos poderosos y poderosas de las que poco a poco vamos sabiendo quiénes son y qué cara tienen. El primero, que con esta situación estamos recuperando los valores más humanos que tenemos todos y todas. Estamos recuperando la capacidad de ser solidarios y solidarias, de estremecernos con la situación de nuestros compañeros, de salir a la calle a defender que no echen de su casa a un vecino o a una vecina, de solidarizarnos con las huelgas cuando en un centro de trabajo se abre un conflicto laboral para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos recuperando los valores que nos hacen humanos y ahí no hay posibilidad de perder, no la hay. Porque en eso estamos seguros de que vamos a ganar. La segunda idea, y esta creo que es muy importante, es que no estamos en un momento de pedir derechos, ni siquiera de delegar a nuestros compañeros y compañeras de nuestras organizaciones sociales y de nuestros colectivos la construcción de la vida digna. No es momento ni de pedir ni de delegar. Es momento de ponerse a hacer y es momento de ponerse a trabajar libres hasta la vida. Decían los zapatistas que nosotros no necesitamos permiso para ser libres y efectivamente no necesitamos ningún permiso para ser libres. Si alguien nos quiere quitar el derecho a la vivienda, va a haber 50, 60, 100 o 200 vecinos y vecinas explicándole muy claramente a la comisión judicial y a la policía que venga que de ahí no nos sacan. Eso es, eso significa ejercer nuestros derechos y organizarnos, tener la firme voluntad de organizarnos para hacerlos efectivos aunque algunos no lo quieran. La tercera idea es que con esa lucha estamos haciendo una cosa muy importante y seguro que cualquiera que estáis trabajando en algún movimiento social lo veis, que es dignificar nuestras situaciones personales. Los compañeros y las compañeras, por lo menos en la plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuando llegan, llegan tristes, llegan cansados, llegan deprimidos, llegan pequeñitos. Y en la plataforma se hacen grandes porque comprenden que su situación no es una situación de indignidad, que los indignos son los responsables de esta estafa. Y que nosotros y nosotras tenemos que vivir y vivir y vivir. Y nuestra situación personal hay que dignificarla. Hay que dignificarla y decir que estamos aquí dispuestos a luchar hasta vencer. Y además es que sabemos que esta lucha la vamos a hacer con muchísima alegría. Alegría de vivir y de luchar, que decía Álvaro Cuñal. Porque nosotras y nosotros sabemos que la lucha es el único camino para ser felices. Nosotras y nuestros hijos, nuestras hijas y todos los nuestros. Que nuestra felicidad está en la lucha. Y finalizo diciendo... Yo he escuchado a muchos compañeros decir Bueno, no queremos ir a las marchas a una movilización más. Yo tampoco quiero ir a las marchas a una movilización más. Y los poderosos y las poderosas no nos tienen miedo porque vayamos a una movilización más. Nos tienen miedo porque esta movilización significa y pone de manifiesto una voluntad de unidad de nosotros y de nosotras, los desposeídos y las desposeídas. Significa una voluntad de tener el poder político, la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Y después de esto vendrán otras muchas movilizaciones. Y seguiremos luchando con mucha alegre rebeldía porque como dice un compañero de la plataforma que es Dominicar y se llama Ronald La lucha es por la vida. Y retomo otra frase de los latinoamericanos para terminar. La voy a leer para que no sea más capenada. Que dice... Se vale cansarse pero no vencerse. Ni con cien ni con mil marchas. No. No vale rajarse ni apocarse. Se vale cansarse pero jamás rendirse. Nos vemos en la noche. ¡Sí, se vale! ¡Sí, se vale! ¡Sí, se vale! ¡Sí, se vale! ¡Gracias!